Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, hoy vamos a ver el último de los cuatro componentes de la resistencia aerodinámica, que es la resistencia inducida por la sustentación o por la carga. Cuando vimos hace unos capítulos las seis direcciones que podría tener la fuerza aerodinámica, que podría ser resistencia aerodinámica si nos empuja hacia atrás, empuja aerodinámico si nos empuja como un barco, o fuerzas laterales, que veremos en capítulos posteriores, o cargas o sustentaciones, cuando nos aplasta contra el suelo o cuando nos hace volar. Cuando el coche es aplastado contra el suelo por una carga aerodinámica, por un clásico alerón, siempre se produce una resistencia aerodinámica adicional, llamada inducida, básicamente por dos motivos. El primero de ellos es que esta fuerza aerodinámica vertical, esta carga, no es perfectamente vertical, sino que suele tener una componente hacia atrás, que si descomponemos esa fuerza genera una pequeña resistencia aerodinámica inducida. Y el segundo, porque cuando nosotros generamos una carga aerodinámica, lo que estamos generando es una diferencia de presión, como veremos en capítulos posteriores, entre la zona superior y la zona inferior. Cuando se produce una zona de baja presión y una zona de alta presión, el aire siempre intenta rellenar la baja presión desde la alta presión, con lo cual se produce un movimiento circular, lo que se llama un vórtice, un remolino, que intenta compensar esta diferencia de presión. Este remolino es causado, lógicamente, gracias a la energía de nuestro vehículo, lo cual introduce una resistencia aerodinámica adicional. Por ello, cuando nosotros planteamos lograr una carga aerodinámica en nuestro vehículo, tenemos que pensar que siempre vamos a introducir una resistencia aerodinámica adicional. Y aquí es donde entra en juego un parámetro que quizás sea el más importante en todos los cálculos aerodinámicos, que es lo que se llama la eficiencia aerodinámica, que es carga aerodinámica dividido entre resistencia aerodinámica. Es decir, si nosotros logramos una carga aerodinámica muy grande, pero a base de una resistencia aerodinámica grandísima, es poco eficiente. Lo ideal es lograr una resistencia aerodinámica pequeña y una carga aerodinámica grande. Por ejemplo, el caso más conocido quizás sean los monoplazas de Fórmula 1 y los monoplazas de Le Mans, que ambos tienen unas cargas aerodinámicas muy grandes, muy grandes, pero la resistencia aerodinámica de los vehículos de Le Mans es menor, por lo cual ese ratio de L entre D, de carga aerodinámica entre resistencia aerodinámica, es favorable a los coches de Le Mans, que son más eficientes aerodinámicamente. No porque sean más listos sus ingenieros, sino porque, lógicamente, cada categoría tiene un reglamento que limita lo que se puede y lo que no se puede hacer. Nos vemos en el próximo capítulo.